De las viejitas pero bonitas, como Marco Flores y la Vallarta Show, ahí nomás oiga Como me mira esa mujer, como me aprieta esa mujer Le pregunté yo por su nombre y me salió con un E Esa chica me vacila, pero esa chica me vacila Me gusta como baila la banda, pero esa chica me vacila Porque tú juegas con mi mente, si loco me quieres ver Solo te quiero conocer, lo que tú haces es correr Esa chica me vacila, pero esa chica me vacila Me gusta como baila la banda, pero esa chica me vacila Me vacila, me vacila, me vacila Me gusta como baila la banda, pero esa chica me vacila Tú no ves como ella baila, como lo mueve esa mujer Como ella mueve esa cadera, ella me hace enloquecer Esa chica me vacila, esa chica me vacila Esa chica me vacila, esa chica me vacila Me vacila, me vacila, me vacila, me vacila Me gusta como baila banda, pero esa chica me vacila Me vacila, me vacila, me vacila, me vacila ¡Nos vamos!